Con el objetivo de sensibilizar al personal docente sobre la importancia de los valores en la educación y su impacto en el desarrollo integral de los estudiantes, la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de la Unidad de Bienestar Universitario y la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, llevó a cabo el taller Integrando Valores en la Educación Universitaria, Prácticas para el Aula. Esta actividad estuvo a cargo de los psicólogos Brian Jesús Ramírez Barrantes y Diana Suge y Mendoza, quienes por medio de dinámicas impartieron su conocimiento en valores, así como el desarrollo de estrategias prácticas para su integración e impulsar el fomento de un entorno de aprendizaje ético y respetuoso. A través de la Unidad de Bienestar Universitario, en representación de la doctora Sofía Ángulo de Madueña, estamos aquí para dotar a los maestros de herramientas, estrategias y lo necesario para que al momento de impartir clases, pues puedan también fomentar los valores a cada uno de los estudiantes. De igual manera, indicó que transmitir esta información a los docentes es un paso para llevarlo a los estudiantes, ya que es dentro de las aulas que se forjan como profesionales que una vez egresados se incorporarán en la sociedad ya con bases sólidas de valores universitarios y universales. El hecho de fomentar y de preparar a estudiantes de manera profesional implica que al momento de egresar, pues sigan siendo profesionales. El uso y la aplicación de valores es importante, llevarlo no solamente dentro de la escuela, sino también ya al momento de egresar, pues regresarle un poquito a la sociedad eso que aprendimos dentro de la universidad. Por su parte, Diana Sugei agregó que los profesores universitarios son el ejemplo de los estudiantes, por ende, es necesario que apliquen e integren valores dentro y fuera de las aulas. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa